Letra de gran compositor José Cecilia Lara y melodía de Pepe de Najarón Ay, por favor, no llores más, le dice un carcelerón preso Por favor, no llores más, que si de mí dependiera Yo te dejaba escapar, pa' que tu madre la viera No llores más, que si de mí dependiera Los derechos a la mujer, el hombre debe de darle Los derechos a la mujer, igual que el hombre lo hace Ella lo debe de hacer y nunca llega a enfadarse El buen amigo don José Vargas Machuca Gloria a Dios en la altura Y en la tierra el hombre es de buena voluntad Gloria a Dios en la altura Todo el mundo ama la paz Porque amo y tenura La guerra es odio mortal 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 La guerra es odio mortal